Hemos ido hasta el Alto y hemos encontrado un montón de chicos y chicas en el Plan 3000 y hemos hablado de el agua. Vamos a ver qué nos han dicho. Hola Pica, estamos en el Plan 3000 de la Ciudad del Alto. Balde, bidones, es bidones grandes, balde nomás, porque es pesado. Ahora vamos a ir a buscar agua. Cuando no llueve, yo recojo de la pileta y está allá de la tienda más del lado. Señora, ¿me puede prestar la llave, por favor, de la pila? Aquí está la llave. Ahora han puesto este candado y nadie tiene la llave. Así lo hacemos. En caso de que no hay manguera, llevar agua es más difícil porque se llama harto. Mi hermano no sabe qué le traer, yo no me sé traer. Pesado es y cuando llevamos bidones más grandes, llevamos en carretilla. A veces juego. Cuando estoy sin medias, con un cortito, así con una falda, por el agua pasa. Lo divertido es de llenar agua, encontrarse con los amigos, cuando está llenando hasta mientras, pues jugar un poco. Estamos atrás jugando, así estamos atrás hablando, así estamos atrás con mi primo. Un día yo, sé estar con mi balde y un bidoncito y sé estar caminando y como a veces la tierra se ve normal, como si fuera nuestra barra y sé pisar, me sé entrar todo en mi pie. Se sabe entrar en mi pie y me sé reír. Y él igual me sabe mirar y de ahí me sé lavar mi pie. Si ya está lleno, entonces tienes que apagar, porque otros llenan los derroches. A veces cuando llenan de arriba, se acaba, se agota de aquí, se corta. Cuando llueve, el turril lo utilizamos. Esto utilizamos para nuestra cocina, para cocinar. El agua sirve para tomar, para lavar, para bañarnos. En sí sirve para todo. Se puede reutilizar para baldear la taza del baño, para trapearlo. Quiero que haya pila en mi casa para hacer más rápido las cosas, porque a veces mi mamá está apurada y no hay cómo llevar. Y por eso me gustaría que haya pila en las casas. En los ríos, los ríos de ahí sacan el agua. Los ríos, otros en los ríos botan basura, no les interesa, no les importa, no cuidan. Hay muchas personas que las desperdician el agua. Lo dejan ahí chorreando, lo dejan gotear, gotear y mientras ahí más se va acabando. Como tenemos que ir a traer agua de la pila y recibir de la lluvia, eso nos enseña a valorar más y no derrocharla. Y sin agua no podemos vivir. El agua es importante. Hay que cuidar mucho el agua. Sin el agua no podemos vivir. Ni las plantas, ni los animales. Queremos agradecer, muchísimas gracias a todos los chicos y chicas del Plan 3000 por ayudarnos a hacer esta nota de el agua. Y bueno, hacer recuerdo que el agua es un recurso limitado. ¿Esto qué quiere decir? Que algún día se puede acabar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuidar el agua. Darle un buen uso al agua. Felicidades, agua.